La predicación por John MacArthur, un método de estudio para la predicación expositiva. La clave para la predicación expositiva efectiva es el estudio cuidadoso y diligente de la Biblia, ya que ella es la palabra santa de Dios, debe tratarse con respeto, no exponerse de manera superficial o descuidada. Un método efectivo de preparación homilética se basa en reglas generales para el estudio de la Biblia. El predicador expositivo debe ser un estudiante diligente de la Escritura. Como la Biblia es la palabra santa y sagrada de Dios, debe tratarse con respeto, ha de protegerse su pureza y la intención de su mensaje jamás debe violarse ni malinterpretarse. No se debe tratar con descuido ni con superficialidad, sino que todos los esfuerzos por discernir sus verdades deben señalarse con gran ahínco y deliberación. Un compromiso con la infalibilidad de la Biblia implica un mandato a predicar la Biblia de manera expositiva, como se señaló anteriormente en el capítulo 2. Un corolario de este principio es que predicar la Biblia de manera expositiva también implica el mandato de un estudio diligente. La predicación expositiva fructífera demanda gran esfuerzo, debido a que nada es tan importante como la palabra. Ninguna energía invertida por alguien en cualquier campo debe sobrepasar el esfuerzo de un expositor que procura usar bien la palabra de verdad. Adams identifica la razón principal de esa predicación pobre. Adams dice, He tenido la oportunidad de escuchar mucha predicación durante los últimos años, alguna muy buena, otra mediocre, la mayoría muy mala. ¿Cuál es el problema con la predicación? Por supuesto, no hay solo un problema, pero si hay algo que sobrepasa al resto, quizás sea el problema que menciono hoy. Lo que estoy a punto de decir podría no parecerle tan específico como otras cosas que he escrito, pero creo que es el fondo de muchas otras dificultades. Mi punto es que la buena predicación demanda arduo esfuerzo. Estoy convencido por haber escuchado sermones y por hablarle a cientos de predicadores acerca de la predicación de que la razón básica de la predicación pobre es no invertir la energía ni el tiempo necesario en la preparación. Muchos predicadores, quizás la mayoría, simplemente no trabajan lo suficiente en sus sermones. Gran parte de la frívola predicación contemporánea ha llevado a las personas a preguntarse por qué es necesario que el expositor se ocupe de tanto detalle. Ellos desean saber por qué evito simplemente señalar los puntos prácticos y describir las ilustraciones relevantes. Si uno realmente cree que Dios inspiró cada palabra de la escritura, ¿cómo podemos justificar tratarla de manera tan superficial? Y si la palabra es la espada más poderosa y el poder de Dios para salvación y santificación, ¿cómo podría alguien confiar más en historias y en pensamientos ingeniosos que en la escritura? Un hombre le dijo una vez a Richard Rogers, un predicador puritano. Señor Rogers, usted me agrada y me gusta estar a su lado, pero usted es demasiado preciso. Ah, señor, contestó Rogers, yo sirvo a un Dios preciso. Nosotros también servimos a un Dios preciso, lo cual requiere diligencia y precisión de nuestra parte. Tres principios básicos para el estudio bíblico. El trabajo arduo no basta para ser preciso en la predicación. Uno también se debe conocer cómo laborar en el estudio productivo de la Biblia. Ser un expositor eficaz de la palabra de Dios depende de la comprensión de tres principios básicos del estudio bíblico. Uno, la observación. La observación es el paso inicial en el estudio de la Biblia. El intérprete debe evitar la tentación de pasar de inmediato a interpretar ciertos elementos de un pasaje. Traina lo define de esta forma. La observación es esencialmente conciencia. La función general de la observación es capacitarnos para llegar a saturarnos con los detalles de un pasaje de modo que estemos plenamente conscientes de su existencia y de su necesidad de explicarlo. La observación es el medio por el cual la información de un pasaje llega a ser parte de la mentalidad del estudiante. Esta suple los materiales crudos sobre los que la mente puede operar en el proceso de la interpretación. La observación incluye una amplia conciencia de los términos, estructura y la forma literaria del pasaje. La observación debe ser cuidadosa. Traina relata la siguiente historia para ilustrar la importancia de la exactitud en la observación. Escuchemos pues esta historia. Sir William Osler, el eminente médico, siempre procuró convencer a los estudiantes jóvenes de medicina en cuanto a la importancia de saber los detalles. Mientras enfatizaba este punto, en una conferencia entre un grupo de estudiantes, señaló una botella sobre un escritorio. Esta botella contiene una muestra para analizar. Anunció, mediante el análisis es posible determinar la enfermedad que sufre el paciente. Siguiendo las palabras con acciones, metió un dedo en el fluido y luego se lo puso en la boca. Ahora continuó, voy a pasar esta botella. Pruebe cada uno el contenido como hice yo e intente diagnosticar el caso. A medida que se pasaba la botella de fila en fila, cada estudiante metía el dedo vacilando y probaban el contenido con osadía. Osler entonces tomó la botella y dijo, Caballeros, ahora comprenderán lo que quiero decir cuando hablo de los detalles. Si hubiesen sido observadores, se hubieran percatado de que puse mi dedo índice en la botella y mi dedo medio en mi boca. La observación también necesita ser sistemática. Martín Lutero comparó su estudio de la Biblia con la recolección de manzanas. Él dijo, Primero, sacudo todo el árbol para que se caigan las más maduras. Entonces me subo al árbol y sacudo cada rama y después cada ramita. Y por último, busco debajo de cada hoja. La observación también debe ser persistente. Repetimos, invertir mucho tiempo en la observación es algo esencial para un expositor. Debe resistir la tentación a hundirse inmediatamente en comentarios y otras ayudas de estudio. Nada puede reemplazar la observación directa. A pesar de correr el riesgo de violar mi propia regla de mantener breves las ilustraciones, ofrezco el siguiente relato extenso acerca del gran científico del siglo XIX, Lois Agassiz, y cómo le enseñó a sus estudiantes una lección inolvidable acerca de la importancia de la observación. Los principios que enseña pueden aplicarse a nuestro estudio bíblico. El estudiante, el pescado y Egesis Por el estudiante Fue hace más de 15 años que entré al laboratorio del profesor Egesis Y le dije que me había matriculado en la escuela científica como estudiante de historia natural. Me hizo unas preguntas acerca de mi objetivo al ir allá, mis antecedentes generales, la manera en la cual me proponía utilizar el conocimiento que pudiera adquirir, Y finalmente, si deseaba estudiar cualquier rama en particular. A esto último, respondí que aunque deseaba estar bien fundamentado en todos los departamentos de zoología, me proponía dedicarme de manera especial a los insectos. ¿Cuándo deseas comenzar? Preguntó. Ahora, contesté. Esto pareció agradarle Y con un enérgico muy bien, sacó de un estanque una enorme jarra con especímenes en alcohol amarillo. Toma este pescado, dijo, y míralo. Lo llamamos Jaemulung. De vez en cuando te preguntaré acerca de lo que ves. Así me dejó, pero regresó prontamente con instrucciones explícitas de que cuidara el objeto que se me había confiado. Ningún hombre que no sepa cuidar especímenes está capacitado para ser naturalista, dijo. Yo habría de mantener el pescado ante mí en una bandeja de latón y humedecer de vez en cuando la superficie con alcohol de la jarra, ocupándome siempre de cerrar bien la tapa. Esos no eran los días de las tapas de cristal pulverizado, ni de las jarras de exhibición moldeadas de forma elegante. Todos los estudiantes antiguos recordarán las enormes botellas de cristal sin cuello con sus corchos embadurnados con cera, medio comidos por insectos y ennegrecidos con polvo. La entomología era una ciencia más limpia que la ictiología, pero el ejemplo del profesor que no titubeó en llegar hasta el fondo de la jarra para sacar el pescado era contagioso. Aunque este alcohol tenía un olor a pescado muy antiguo, no me atreví a mostrar aversión dentro de estos sagrados recintos y lo traté como si fuera agua pura. Aún así, estaba consciente de un sentimiento pasajero de desaliento, porque contemplar un pescado no era algo que le agradara a un apasionado entomólogo. Mis amistades en casa también se molestaron al descubrir que ninguna cantidad de colonia podía disipar el perfume que me seguía como una sombra. En diez minutos vi todo lo que pude en ese pescado y comencé a buscar al profesor, quien sin embargo se había marchado del museo. Cuando regresé, luego de pasármela viendo algunos de los extraños animales guardados en el piso superior, mi espécimen estaba seco por completo. Derramé el fluido por encima del pescado como si estuviera tratando de resucitarlo de un desmayo, y buscaba ansiosamente que volviera la apariencia viscosa normal. Luego de esta breve excitación, no habría nada más que hacer sino volver a contemplar con firmeza a mi mudo compañero. Pasó media hora, una y otra hora, el pez comenzó a verse repugnante. Lo miré en la cara, lucía espantoso, por atrás, por debajo, por encima, de lado, desde una perspectiva de dos tercios, seguía igual de pálido. Estaba desesperado. A esa hora temprana, concluí que necesitaba el almuerzo. Así que, con infinito alivio, devolví el pescado a la jarra con cuidado y estuve libre por una hora. A mi regreso, me enteré que el profesor Aguesis había estado en el museo, pero se había marchado y no regresaría por varias horas. Mis compañeros estudiantes estaban muy ocupados como para molestarse continuando la conversación. Lentamente, saqué ese odioso pescado y lo miré de nuevo, un poco angustiado. No podía utilizar una lupa. Se eliminaron toda clase de instrumentos. Mis dos manos, mis dos ojos y el pescado parecían un campo sumamente limitado. Metí mi dedo dentro de su esófago para sentir cuán agudos eran sus dientes. Comencé a contar las escamas en las diferentes filas hasta que me convencí de que eso no tenía sentido alguno. Al final, se me ocurrió algo afortunado. Dibujaría al pescado. Ahora me sorprendía al comenzar a descubrir nuevas características en la criatura. En ese momento, regresó el profesor. Eso es, dijo. El lápiz es uno de los mejores ojos. También me alegro de ver que mantuviste tu espécimen mojado y la botella cerrada. Con esas palabras de ánimo, él añadió. Bueno, ¿me lo podrías describir? Así que escuchó atentamente mi breve presentación sobre la estructura con partes cuyos nombres todavía desconocía. La agalla con franjas, los arcos y el opérculo movible, los poros de la cabeza, los labios carnosos y los ojos sin párpados. La línea lateral, la aleta espinosa y la cola curvada. El cuerpo arqueado y comprimido. Cuando terminé, aguardó como si estuviera esperando más. Y entonces, con aire de desaliento, dijo. Bueno, no has observado con mucha paciencia. Continuó más incesantemente. No has visto una de las características más sobresalientes del animal. Está tan a la vista como él mismo. Mira. Observa de nuevo. Mira de nuevo. Me abandonó con mi miseria. ¿Estaba irritado, mortificado, más de ese condenado pescado? Pero ahora me dediqué a mi tarea con más voluntad y descubrí una cosa nueva tras otra. Hasta que me percaté de lo justa que había sido la crítica del profesor. La tarde pasó rápidamente y casi al anochecer el profesor preguntó. ¿Ya lo ves? No, contesté. Estoy seguro de que no, pero sé cuán poco vi antes. Eso es bastante bueno, dijo animado. Pero ahora no te voy a escuchar. Guarda tu pescado y vete a casa. Quizás tendrás una mejor respuesta en la mañana. Te examinaré antes de que lo mires otra vez. Esto fue desconcertante. No solo tengo que pensar en el pescado toda la noche, estudiarlo, sin tenerlo delante de mí, lo cual podría ser esta desconocida característica, sino que además debo dar una descripción exacta de mis nuevos descubrimientos. Al día siguiente, sin reparos, tenía mala memoria, así que caminé a casa por Charles Reiber distraído con mis dudas. El saludo cordial del profesor la mañana siguiente fue reconfortante. Parecía estar tan ansioso como yo de que viera lo que él veía. ¿Quizás se refiere a que el pescado tiene lados simétricos con órganos en pares? Pregunté. Su expresión fue de cabal placer. Por supuesto, por supuesto. Pagó por las horas de desvelo la noche anterior. Luego de haberse expresado de manera feliz y entusiasta, como siempre lo hacía en cuanto a la importancia de este punto, me atreví a preguntarle qué debía hacer entonces. Ah, mira tu pescado, dijo. Y me dejó una vez más para que resolviera las cosas. En poco menos de una hora regresó y escuchó mi nuevo catálogo. Eso es, está muy bien, está muy bien, repitió. Pero eso no es todo, continúa. Y así, durante tres largos días, colocó el pescado ante mis ojos, prohibiéndome que mirara otra cosa ni que utilizara cualquier ayuda superficial. Mira, 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 repetía su mandato. Esta fue la mejor lección de entomología que jamás recibí. Una lección cuya influencia se había extendido a los detalles de cada estudio subsiguiente. Un legado que me dejó el profesor, como se lo dejó a muchos otros, de inestimable valor, que no podíamos comprar ni deshacernos de él. Un año después, algunos de nosotros nos estábamos divirtiendo dibujando bestias ridículas en el pizarrón del museo. Dibujamos estrellas de mar bailando, ranas en combate mortal, lombrices con cabezas de hidra, ostentosos cangrejos de agua dulce, parados sobre sus colas, con sombrillas abiertas y grotescos pescados, con bocas abiertas y ojos escrutadores. El profesor entró poco después y se entretuvo como cualquiera con nuestros experimentos. Miró los pescados. ¡Jaemulones! Cada uno de ellos, dijo. El señor los dibujó. Cierto, y hasta el día de hoy, si trato de hacer un pescado, no puedo dibujar otra cosa sino jaemulones. El cuarto día, se colocó otro pescado del mismo grupo junto al primero, y se me pidió que señalara las similitudes y las diferencias entre los dos. Siguieron muchos otros, hasta que toda la familia estaba ante mí. Toda una legión de jarras cubría la mesa y los estantes circundantes. El hedor se había convertido en agradable perfume, y aún ahora, el solo ver un corcho de 15 centímetros medio comido por lombrices me trae fragantes recuerdos. Estudiamos todo el grupo de los jaemulones. Los hechos serán estupideces, diría. Hasta que se conectan con alguna ley general. Al cabo de ocho meses, casi me pesó abandonar estos amigos y dedicarme a insectos, pero lo que adquirí mediante esta experiencia extensa, ha sido más valioso que años de continua investigación en mis grupos favoritos. La misma clase de reflexión prolongada acerca de las escrituras resultará, de una u otra forma, en dividendos aún mayores, alcanzando hasta la eternidad. Interpretación Interpretación La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, arameo y griego. Por lo tanto, para interpretarla de manera correcta, uno necesita comprender los idiomas originales, los estudios lexicográficos, como el diccionario del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine, el diccionario teológico de la Biblia y la nueva concordancia Strong exhaustiva de la Biblia, todos de Grupo Nelson, son útiles para los que no saben hebreo, arameo ni griego. Los comentarios también son una buena fuente para estudios lexicográficos. Por supuesto, ningún sustituto se compara con el trabajo en los idiomas originales para los que saben griego y o hebreo. Número 2. La brecha cultural El contexto cultural en el que cada parte de la Biblia fue escrito es muy distinto al de nuestra cultura occidental del siglo XX. Para interpretar cada parte de manera correcta, uno debe comprender la cultura de su tiempo. Por ejemplo, comprender el Antiguo Testamento requiere un conocimiento del antiguo judaísmo y de la cultura pagana, así como comprender la cultura judía del primer siglo es importante para interpretar los evangelios. Una comprensión de las culturas griega y romana del primer siglo ayuda al intérprete a entender correctamente las epístolas. La vida y los tiempos de Jesús el Mesías por Alfred Henderson es una excelente fuente de material informativo acerca de la cultura judía de los días de Jesús. La serie de estudio bíblico diario por William Barclay, aunque velada teológicamente, es una fuente muy útil de información acerca del trasfondo cultural de los evangelios y las epístolas. La teología de Barclay es cuestionable en muchas áreas, pero provee buenos conocimientos acerca de la cultura del mundo del primer siglo. Número 3. La brecha geográfica. Entender la geografía de la Biblia a veces es esencial para facilitar el significado de un pasaje. En 1 Tesalonicenses 1.8, por ejemplo, Pablo escribe de esta forma, Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Lo sorprendente de esa aseveración es que Pablo había dejado Tesalónica solo poco tiempo antes de escribir. 1 Tesalonicenses. ¿Cómo se esparció su testimonio de manera tan rápida a los alrededores? Un estudio de la geografía de la región revela que uno de los principales caminos del Imperio Romano, la Vía Ignaciana, pasaba a través de Tesalónica. Por lo tanto, las personas que viajaban por ella podían difundir el testimonio tesalonicense de manera rápida y amplia. Un buen atlas bíblico como Macmillan Bible Atras, el atlas bíblico de Macmillan, o el Wycliffe Historic Geographic of Bible Lands, geografía histórica de las tierras bíblicas Wycliffe, es indispensable para comprender la geografía bíblica. Número 4. La brecha histórica. Conocer el contexto histórico de un pasaje ayuda a menudo de manera inmensurable a comprender su significado. El gran esfuerzo de investigación para desarrollar el trasfondo histórico de un pasaje casi siempre es una gran clave para su interpretación. Por ejemplo, entender la historia de la revelación de Pilato con los líderes judíos ayuda a explicar por qué se dio a las demandas de crucificar a Jesús, aunque lo había declarado inocente. Pilato ya había molestado a los judíos mediante algunas de sus políticas y ellos lo habían informado a César. Pilato temía que otra queja pudiera meterlo en serios líos con el emperador. No estaba en posición de rehusar sus demandas. Las enciclopedias bíblicas, tales como Usos y Costumbres de la Biblia, Manual Ilustrado, Revisado y Actualizado del Grupo Nelson 2009, contiene artículos útiles acerca de asuntos de intereses históricos. The New Testament Story, Historia del Nuevo Testamento de F.F. Bruce y The Bible as Story, la Biblia como Historia de Werner Keller, también son útiles. Libros acerca de arqueología bíblica son fuentes importantes para también información histórica. Aplicación Luego de la observación y la interpretación, viene la aplicación. El estudio bíblico no está completo hasta que se descubra la verdad y se aplique a situaciones de la vida real. La aplicación responde a la pregunta, ¿cómo se relaciona esta verdad conmigo? Las siguientes interrogantes ayudarán a aplicar las verdades descubiertas en el estudio de la Biblia. Número 1. ¿Hay ejemplos a seguir? Número 2. ¿Hay mandamientos que obedecer? Número 3. ¿Hay errores que evitar? Número 4. ¿Hay pecados que abandonar? Número 5. ¿Hay promesas por reclamar? Número 6. ¿Hay nuevos pensamientos acerca de Dios? Número 7. ¿Hay principios por los cuales vivir? La meditación es un paso importante y final en el proceso. La meditación implica enfocar la mente en un tema, cubriendo el razonamiento, la imaginación y las emociones. Es un flujo natural del proceso de descubrimiento en el estudio de la Biblia. La meditación concentrada en las verdades de la palabra de Dios teje esas verdades en la tela de nuestras vidas. Quizás Pablo tenía este proceso de meditación en mente cuando le dijo a Timoteo que estuviera continuamente nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Primera de Timoteo 4.6. Las habilidades para el estudio bíblico excelente son el fundamento sobre el cual se edifican los buenos sermones expositivos. El predicador expositivo es por definición un estudiante bíblico capaz, interpreta las escrituras de manera precisa, aplica sus verdades en su vida y entonces las proclama a su congregación. Un expositor necesita desarrollar un plan de estudio para sus sermones. Su método debe ser sistemático y debe incluir elementos básicos para el estudio bíblico efectivo y productivo. El siguiente método es el que sigo en mis estudios. 1. Lea el libro. Generalmente predico a través de libros enteros del Nuevo Testamento, así que siempre comienzo leyendo el libro. Usted no puede comenzar su exposición de un libro de la Biblia hasta que haya leído y observado de manera general el mensaje y su flujo a través del mismo. A medida que he madurado como predicador expositivo, me he percatado de cuán importante es este paso. Cuando tenía menos experiencia, a veces me encontraba siguiendo el rastro de conejos en mi interpretación, porque no estaba familiarizado con el tema de un libro. Obviar este paso podría llevar a que uno se contradiga luego. Por ejemplo, en 1 Tessalonicenses se menciona la ira escatológica de Dios en 1.10 y de nuevo en 5.9. Deberíamos asegurarnos de que nuestra interpretación de la ira en esos pasajes es coherente. El contexto es el principio hermenéutico más importante. Los expositores, al leer y familiarizarnos con todo el libro, podemos relacionar cada pasaje con el texto general del libro. También es útil hacer un bosquejo general de la obra e identificar los versículos clave para comprender el flujo general. En este punto, también leo las secciones introductorias en varios comentarios buenos. A través de esto, me familiarizo con el autor del libro, los destinatarios, el tema o el propósito del libro, la fecha de su autoría y otro material de trasfondo que sea importante. Las introducciones generales como la introducción del Antiguo Testamento de R. Key Harrison o reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento de Gleason Archer son los que uso para los libros del Antiguo Testamento. Y la introducción al Antiguo Testamento de Heberich Harrison o New Testament Introduction, introducción neotestamentaria de Donald Guterres son los que uso para el estudio del Nuevo Testamento. También, estos proveen un material de trasfondo. Las enciclopedias bíblicas son otra fuente útil para esta clase de información. 2. Lea el pasaje El primer paso al estudiar un pasaje individual es leerlo. Yo lo hago varias veces en mi Biblia en inglés. Uso la versión New American Standard. Hasta que se establece bien en mi memoria el pasaje. Trato de hacerlo temprano, en la semana en la cual yo lo voy a predicar, o incluso antes, para meditar con tiempo en ello, antes de involucrarme en la verdadera preparación, deseo luchar mentalmente con el pasaje. Una vez que comienzo a concentrarme en el texto del sermón, este domina mi pensamiento, conversación y lectura durante mi tiempo de preparación. Todo esto comienza familiarizándome con el texto. Raras veces memorizo conscientemente la escritura, pero cuando termino de preparar el sermón, por lo general, tengo el texto bastante bien memorizado. Número 4. Busque el punto principal Este concepto es denominado como la gran idea, la tesis o la proposición. Es la idea principal que el pasaje enseña. Esa verdad, a menudo, está conectada con el verbo central en el pasaje, aunque no necesariamente, sobre todo en una parábola o en una narración. Me pregunto, ¿cuál es el mensaje primordial de este pasaje? ¿Cuál es su verdad central? ¿Cuál es la principal idea expositiva? Una vez que la hallo, la escribo en una oración completa, porque es crucial que la idea principal del pasaje esté clara en mi mente. El desarrollo subsiguiente del texto depende de ello. Esto llega a ser el blanco hacia el cual apunto en la exposición. También es el pasaje principal que deseo que mi pueblo retenga luego de que escuchen el sermón. Así que es crucial que se medite cuidadosamente en la proposición y se declare de manera clara. El resto del sermón edifica para apoyar, elucidar, convencer y confrontar al oyente con la verdad principal. Esto significa que cada sermón expositivo es una unidad con un tema o asunto principal. En lugar de deambular de versículo en versículo. Número 5. Organice el pasaje. Una vez hallado el punto principal, comienzo a buscar los puntos subordinados que lo apoyan. Ellos a menudo estarán conectados con los verbos, participios e infinitivos subordinados. Este es el primer paso para bosquejar el pasaje. También provee una confirmación del punto esencial. Si el pensamiento central que he determinado para un pasaje no es lo suficientemente amplio para incluir el resto de los pensamientos o no está completamente apoyado por ellos, necesito rehacerlo. Permítame ilustrar el proceso para encontrar los puntos principales y subordinados mirando en Mateo 28, 19 al 20. El verbo más importante es hacer discípulos. Mientras que los demás verbos, ir, bautizándolos y enseñándoles, modifica al verbo principal. Entonces, el punto esencial podría ser cómo hacer discípulos. Los puntos subsiguientes serían ir, bautizar y enseñar. El sermón explica cómo hacer discípulos mediante el cumplimiento de esos tres deberes. Número 6. Analice la estructura. Luego de leer el pasaje y descubrir los puntos principales y subordinados, el próximo paso es un análisis detallado de sus palabras y su gramática. Laboro a través del pasaje en detalle en el texto griego, tomando notas en una libreta. Primero busco cualquier problema que tenga el pasaje, como una variante textual importante, una palabra rara o una construcción gramatical difícil. En este momento comienzo a utilizar herramientas de estudio. Una muy útil es Linguistic K to the Greek New Testament, clave lingüística para el griego neotestamentario. Este pequeño libro evalúa cada pasaje del Nuevo Testamento y ofrece conocimientos lexicográficos y gramaticales vitales acerca de casi cada versículo. También utilizo una concordancia griega porque deseo ver cómo se emplean las palabras clave en otras partes del Nuevo Testamento. Hago estudios lexicográficos acerca de términos significativos en léxicos griegos. Encuentro al A Manual Greek Lexicon of the New Testament, un léxico manual griego del Nuevo Testamento, de Hebert Smith, conveniente para el significado general de las palabras. Para estudios más profundos, acudo al A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Ery Christian Territure, un léxico griego inglés del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva en español, o el The Vocabulary of the Greek New Testament, el vocabulario del Nuevo Testamento griego, de Moulon y Mígigan. El Greek-English Lexicon, léxico griego inglés de Lidlán y Scott, contiene información útil en cuanto a cómo se utilizaban las palabras en el griego clásico. Para una discusión minuciosa acerca de cómo se utilizaba una palabra en el griego clásico, la Septuaginta y el Nuevo Testamento utilizó The New International Dictionary of the New Testament Theology, el Nuevo Diccionario Internacional de Teología Neotestamentaria de Collinbrough, o el Theological Dictionary of the New Testament, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, de Kydro. Los comentarios, particularmente los que se basan en el texto griego, también contienen conocimientos lexicográficos y gramaticales útiles, El World Pictures in the New Testament, representaciones lexicográficas en el Nuevo Testamento de A.T. Robertson, es otra fuente útil de información. Me resulta útil hacer un diagrama del pasaje. Ya no escribo el diagrama porque casi siempre puedo visualizarlo mentalmente. Hacer un diagrama de cada oración me muestra la estructura gramatical. Cuando estudio la gramática de un pasaje, le presto especial atención a las preposiciones y al caso de los sustantivos. Encontrar el complemento directo, el objeto directo, y si algo está en juxtaposición, puede ser crucial en la comprensión correcta del pasaje. Para este proceso, el conocimiento de la gramática castellana es esencial. Durante esta fase, leo todos los buenos comentarios a mi disposición para ayudar en la interpretación y para reunir referencias cruzadas y conocimientos teológicos. Haga un bosquejo exegético. Como paso final en el proceso de estudio, hago un bosquejo preliminar. No está aliterado y podría escribir varias maneras de declarar cada punto. He colocado de manera consciente este paso al final del proceso de estudio. Hacer siquiera un bosquejo preliminar antes del estudio detallado de un pasaje aumenta el peligro de leer en el pasaje algo que no se encuentra allí. Debemos sacar el bosquejo del texto. No torcer el pasaje para encajar a algún bosquejo preconcebido. No deseamos ser como el predicador que dijo, tengo un gran sermón y estoy buscando un pasaje donde colocarlo. Evite la tendencia de que el bosquejo siga los otros pasos en el proceso de estudio. Añada ilustraciones. Luego de refinado el bosquejo, busco las mejores ilustraciones bíblicas. Las prefiero porque enseñan la palabra al tiempo que la ilustran. Porque son la elección de Dios como material de ilustración. Ya que la escritura se interpreta mejor a sí misma. Y porque tienen la autoridad divina que se allega al interés humano. A estas se pueden añadir otras ilustraciones. Finalmente escribo la introducción y la conclusión. Ahora que sé lo que voy a introducir y concluir. Tres palabras clave. La predicación expositiva puede resumirse en tres palabras clave. Inductiva, exegética, analítica. La predicación expositiva es inductiva. Significa simplemente que vamos al texto a ver lo que dice. A dejar que hable por sí mismo. Es lo opuesto del método deductivo. Que va a la Biblia con una idea preconcebida. Y lee esa idea en el texto. El método deductivo a veces puede ser pálido. Pero hay que tener sumo cuidado de que el pasaje de veras respalde la idea antes de usar ese método. La predicación expositiva es exegética. El predicador expositivo debe prepararse bien antes de predicarlo. Eso implica seguir los principios y prácticas hermenéuticas adecuadas. De eso es de lo que este capítulo trata. Al proponer un estudio de estilo que facilita la exégesis del texto. El predicar expositivo ha de ser una persona que traza bien la palabra de verdad. La predicación expositiva es analítica. Se acerca la palabra de Dios inductivamente. La estudia exegéticamente. Y luego la explica analíticamente. La predicación expositiva procura aclarar lo que es difícil de entender. Y luego explicarla analíticamente. El análisis en la predicación busca aclarar lo que es difícil de entender en un pasaje. Abre la palabra y saca a la luz los significados y las aplicaciones menos obvias que contiene. Abre la palabra y saca a la luz los significados. Hemos escuchado el capítulo 11 del libro La predicación de John MacArthur. Que se titula Un método de estudio para la predicación expositiva. En la siguiente transmisión estaremos viendo la parte 4 de este maravilloso libro. Que es cómo agrupar el mensaje expositivo. Veremos en el capítulo 12 ideas centrales, bosquejos y títulos. Luego en el capítulo 13 introducciones, ilustraciones y conclusiones. En el capítulo 14 mensajes expositivos temáticos, teológicos, históricos y biográficos. En el capítulo 15 la predicación expositiva en base a la narración del Antiguo Testamento. Luego por último, en este capítulo 4 veremos de la exégesis a la exposición. Esperemos que nos acompañe en este estudio de predicación expositiva de John MacArthur. Que Dios los bendiga.